Bienvenido a un nuevo vídeo en el que vas a aprender a cómo añadir liquidez en un par existente en PancakeSwap y no solo eso, también crear una nueva pool desde cero con el token que tú quieras y poner el precio que tú quieras también en PancakeSwap y ganar unos rendimientos extras en ambos casos. Así que vamos allá. Si eres nuevo en este canal te dejo aquí abajo, arroba jubico, me puedes encontrar en YouTube donde subo un vídeo semanal sobre criptomonedas, trenes algorímicos sobre todo, inversiones en general también en bolsa. También puedes encontrar en Instagram donde estoy activo cada día, también puedes encontrar en Twitch donde hacemos directo cada cierto tiempo y finalmente en el podcast de HobbyCode tanto en Spotify, iVoox y en Apple Podcast. Sígueme ahora mismo en el botón suscribir aquí en YouTube y no te perderás ninguno de los nuevos vídeos que vaya subiendo. Ya estamos delante PancakeSwap, muy sencillo vamos a empezar primero en añadir liquidez en un par existente por tanto yo ya me sé de memoria que existe un par llamado BNB Metagiro, Metagiro es un token que yo tengo pues mirad desde este de aquí es un token que ya tengo invertido desde hace ya unos meses y este par ya existe, vemos aquí la gráfica yo puedo pues intercambiar 0,2 BNB y me dan 894 giros. Ya hay un precio establecido, la oferta y demanda pues establece ese precio. La primera persona que puso este par creo esta pool de liquidez pues puso el intercambio que esa persona quisiera si en otras pools, en las demás pools el intercambio era te digo 20 dólares por cada giro y aquí tú lo pones por 40 dólares todo el mundo irá a vender sus giros en esta pool y se regulará con el mismo precio de las demás. Por tanto cuidado si vamos a aprender a crear una pool desde cero pero cuidado si lo quieres hacer no poner un precio si ya existen otros mercados en otras plataformas, vale un precio desorbitado. Por tanto ya sabemos que BNB Hero existe en PancakeSwap lo que vamos a hacer es añadir liquidez. Vamos a Liquidity, yo ya tengo liquidez iniciada en BNB Hero, vamos a añadir más liquidez. Por lo primero que vamos a seleccionar es BNB y el segundo será Hero. Si tú no tienes Hero importado en PancakeSwap lo que tienes que copiar, pegar aquí es la dirección del token y ya te aparecerá. Lo importas, lo das a aceptar y lo importas. Es lo que hice con Hero. Y aquí me dice ¿cuántos BNBs quieres añadir? Pues obviamente tienes que añadir la misma cantidad en BNB Hero, no el mismo número sino la misma equivalencia que hay en esa pool en este momento. Ahora mismo nos indica aquí abajo que la pool hay por cada BNB hay 4.482 giros. Por tanto yo si pongo 0.2 BNBs me hará la regla de 3 y tendré que poner 896. No puedo escoger yo el número de giros que quiero poner por cada BNB que quiera poner. Esta proporción ya me la indica según el precio que hay en esa pool. Por tanto no lo podemos cambiar si añadimos liquidez en un par ya existente. Sí lo podremos definir si es un par nuevo. Por tanto yo si quiero añadir 0.2 BNBs me hace añadir 896 que ahora mismo solo tengo 448. Por tanto le voy a dar al máximo giro que tengo y solo tengo que poner 0.1 BNB. Esto me está indicando aquí la proporción que ya hemos hablado y el share de pool. El share de pool significa el porcentaje de dinero o de cantidad de tokens que yo pongo en esa pool. Hay más personas, ya existe esa pool, por tanto no soy el único que ha añadido liquidez. Aquí me está indicando de hecho más abajo exactamente lo que va a representar mi aportación respecto a toda la cantidad de tokens que hay en esa pool, de BNBs giros, relación BNBs giros que hay en esa pool. Estoy diciendo que voy a representar con este dinero, con estos tokens que voy a añadir, 0.000355. Nada. Vale, dirás, esto no es nada, no vas a ganar nada. Tienes toda la razón. Pero cuanta más liquidez ya haya, menos compensación va a haber entre una y otra. ¿Qué riesgo hay en meter liquidez en cualquiera? Sea una liquidez ya existente o una liquidez nueva. Bueno, tiene más riesgo la liquidez nueva que luego lo veremos. Pero existente, si es muy líquida, como en este caso hay bastante liquidez en esta pool, primero de todo no voy a cobrar tanta comisión. O sea, yo, si cada día se pagan, de alguna manera, 10 BNBs en comisiones, para esta pool yo me voy a llevar el 0.000355 BNBs de todas las comisiones que se hayan pagado durante el día en esta pool. Eso es el rendimiento extra que me voy a llevar por aportar liquidez. Obviamente no es gratis que nosotros aportemos liquidez. Nos pagan parte de las comisiones. Pues nos pagan el porcentual mismo de la pool que yo voy a compartir. Pero ¿qué riesgo hay? Que si en algún momento, por ejemplo, este token giro se desploma por algún motivo, por alguna noticia fundamental de ese token, giro se va a desplomar. Y por tanto, en esta pool mucha gente va a vender giro. Significa que va a poner sus giros en la pool para recoger BNBs. Eso es la venta de giros por parte de inversores. ¿Qué sucede? Que la pool, si ahora mismo está así, de BNBs y giros, hará así. Por tanto, yo luego, cuando retire mi liquidez, voy a retirar esa nueva proporción. No voy a retirar la misma cantidad que había puesto de BNBs. 0,1 BNBs o 448 giros. Si hay una venta máxima en giros y yo he puesto pool, pues a lo mejor retiraré el día que lo quiera retirar 0,05 BNBs. Me habrá bajado a la mitad y en giros a lo mejor me llevo 1.000 giros. No tiene por qué ser igualatorio, ¿de acuerdo? En cuanto al dólar. Hay una fórmula matemática para calcular ese balance que en otro vídeo lo explicaré porque requiere de más detalle. Por tanto, ese es el riesgo que nosotros corremos a la hora de añadir liquidez y sacar liquidez. ¿Qué pasa? Que cuanto más líquido, cuanto más dinero hay en una pool, más difícil será que se descompense tan exponencialmente. Obviamente se va a descompensar un poquito porque un token sube respecto al otro siempre. Pero tanto como para sacar de un al doble que no vale nada y del que realmente vale dinero me voy a sacar la mitad de lo que había puesto, pues eso solo sucede en pools que son pocos líquidas. Por tanto, cuando lo tenemos aquí le damos a supply, con fin, supply, bueno, da el resumen. Y aquí vamos a dar a aceptar al contrato, aquí lo que tenemos que pagar para, serían 0,1, que es lo que añado de liquidez de BNBs, más 0,001746, que es la comisión, que sabemos que la comisión dentro de la BSC son bastante baratas. Le damos a confirmar y se nos abre una posición. Yo lo voy a cancelar porque ya tengo una. Se nos abría una posición que es esta de aquí. La abrimos, te aparecerá esto de aquí, la abre y te dice, ahora mismo estás teniendo 0,3 BNBs y 1.361 giros. Esto de aquí ya está compensado, o sea, yo no me acuerdo si puse 0,25 BNBs, no sé si puse 0,32 BNBs, no me acuerdo sinceramente. Pero esto es lo que yo puedo quitar. Y esto representa, obviamente, al menos del 0,01% y lo puedo quitar dándole en remove incluso las partes que yo quiera. No tengo por qué retirarlo en el máximo, puedo retirar al 50%. Esto luego lo puedes ir retirando paulativamente. Si yo retiro al máximo, voy a retirar 0,3 BNBs, 4.478 giros. Le tengo que dar enable y luego remove y aceptar todos los contratos y pagar las comisiones que son bajas. Y volveré a tener este saldo en mi cartera de Metamask. Sencillo hasta aquí, ¿vale? Por lo tanto, ahora vamos a ver un paso similar, pero creando una pool desde 0, que esto es muy interesante. Para añadir por primera vez una nueva pool o para crear una pool desde 0, nos vamos primero de todo otra vez en PancakeSwap. Al principio vamos a Liquidity, lo mismo que hemos hecho antes. Y aquí vamos a añadir liquidez. Cuando añadimos liquidez, volvemos a poner BNB o el par que tú quieras. No tiene por qué ser BNB, es porque ahora aquí tengo BNBs y lo puedo aprovechar. Y luego da Select Currency y mira, pues aquí voy a poner, que he visto que tengo un token que me han dado que se llama Shiba barra baja dividend tracker y he visto que no existe en PancakeSwap. Son tokens que a veces te dan, te reparten para que tú intercambies, creas que tienes ese token sin haber hecho nada y luego te quedas pillado. Pero bueno, vamos a crear, para ver este ejemplo, porque es muy difícil encontrar un par que no exista en PancakeSwap, este encontrado que no existe nos dice, tú eres el primer Liquidity Provider. El rato de tokens es el que tú pongas, el rato que tú pongas, es el rato que va a valer para todos los usuarios que quieran hacer ese intercambio. Por lo tanto, si yo por ejemplo, ahora aquí en esta cuenta tengo poco balance, pero voy a poner 0,05, que 0,05 realmente es BNBs. Si pongamos que el BNB está en 500 dólares, multiplicamos por 0,05, son 25 dólares, es una liquidez muy pobre. Esto es algo que tenéis que ver cuando metéis liquidez cuánto dinero hay dentro ya existente. ¿Cómo lo puedes saber? Viendo tu porcentaje de share. Por lo tanto, si yo voy a poner 25 dólares, yo quiero poner que este Shiba Tracker cada token cueste 25 dólares. Si quiero eso, voy a poner un 1. Significará que un token de Shiba Tracker equivaldrá a 25 dólares, que serían 0,05 BNBs aproximadamente. Obviamente, luego el par este se va a regular, o sea, va a cambiar respecto al dólar y demás. Si tú lo quieres fijar contra el dólar, deberías poner BUSDs en lugar de BNBs. Por ejemplo, voy a poner BUSDs, que creo que tenemos más por aquí. Tenemos 1.200, ¿vale? Si yo, por ejemplo, quiero poner 1.000 dólares de BUSDs, ¿cuántos Shiba Tracker voy a poner? Si yo pongo 1.000 Shiba Trackers, lo que pasará es que un Shiba Tracker valdrá 1 dólar. Y si yo quiero que cada Shiba Tracker, bueno, con 1 dólar pueda comprar 1.000 Shiba Trackers, aquí tengo que multiplicar 1.000 por 1.000. Por tanto, sería 1, 3 ceros y 3 ceros. Lo que pasa es que no tengo tanto Tata Token CD en Shiba Trackers. ¿Vale? Por lo tanto, esa proporción, lo que vale el token si tú eres el primero en crear esa liquidez, lo defines simplemente poniendo las dos cantidades que tú quieres. Así como antes, poniendo los BUSDs o los BNBs, ya te decía cuánta cantidad tienes que poner del otro, porque la proporción ya estaba hecha, no eras el primero. En este caso, que eres el primero, puedes poner la proporción que tiene absolutamente la gana. Y repito, si tú pones cierta proporción y ese mercado, ese par existe en otro token descentralizado, lo más seguro es que cuando se enteren que tú has creado esto aquí, porque hay sistemas por detrás que se enteran, la gente va a venir a vender aquí si lo has puesto demasiado caro. O si lo has puesto demasiado barato, la gente va a venir a comprarlo, porque tú has puesto tokens en esa pool a un precio que realmente valen más. Por lo tanto, tú vas a perder dinero, porque luego cuando retires la pool, tendrás menos tokens de los que has puesto y tendrás más BUSDs. ¿Me explico un poco la diferencia? Por lo tanto, una vez tengas esto, pues tienes que aprobar que PankySwap tenga derechos para, digamos, no manipular, sino cambiar tu saldo de Shiba Tracker, la Asnable, y luego le damos a su plan. No le voy a dar porque me va a cobrar comisiones, aunque sean pocas, pues algo es, ¿no? Por lo tanto, sería darle clic en Able, clic en Supply y ya tendrías tu posición y aparecería igual en el mismo sitio, vamos en Liquidez y verías aquí tu posición de estas dos y cómo va variando. También vas, obviamente, como que como ser el primero, vas a tener 100% de la pool, todos los intercambios que se hagan, si nadie más se suma a la pool, a partir de ahí todo el mundo que quiera se puede añadir a tu pool, pero si nadie más se suma y solo se hacen intercambios, todas las comisiones te las vas a llevar tú por poseer el 100% de la pool. Así que espero que te haya gustado este vídeo, haya sido didático, hayáis aprendido algo más, yo creo que es interesante cómo funciona el tema de las pools para crear desde el cero y también para añadir liquidez. Yo tengo algunas, como ya has visto, tengo BNB y Giro, y algunas más en otros echen descentralizados también y en otras redes dentro de Ethereum. Pasa con los rendimientos por tenerlos parados en Metamask, así que espero que hayas aprendido algo, dale like a este vídeo, suscríbete porque comparto contenido de este tipo cada semana, espero que te vaya gustando, déjame un comentario si era así, y nos vemos la siguiente semana. Chao.